Se viene el Mundialito de Fútbol Infantil, el cual se jugará en Santa Marta. Allí, un representante de nuestra ciudad, Barranqueño Fútbol Club, en la categoría Sud-8. Barranqueño Fútbol Club, estamos trabajando fuertemente con la categoría 2011, es la 8, que viajaremos, si Dios quiere, la Virgen del Carmen, el próximo 17 de junio a la ciudad de Santa Marta, ya que este torneo iniciará el 19. El año anterior le fue esquivó el título al equipo dirigido por William Fonseca. La verdad que fue muy gratificante y motivante la final del año pasado, este año nos hemos preparado ya mejor, tenemos más experiencia, al igual le hemos inyectado un par de jugadores que nos van a dar la mano y vamos con todo. Este año la preparación ha sido exigente para buscar el primer puesto para Santander, pero en especial para Barranca Bermeja. Estamos haciendo un trabajo bastante ordenado en la parte táctica, ya que son niños de una escasa edad de 7 años y estamos trabajando fuerte en esta parte, repasando la parte táctica demasiado y haciendo un trabajo individualizado con cada uno de los niños y línea por línea. El técnico Fonseca hace un análisis de los posibles rivales que afrontará en el Mundialito. Sí, hay buen equipo, por lo menos en Bucaramanga, el premundialito que hubo de Incomeza, fue campeón en el Real Caracolí, va un equipo de Cartagena que es muy bueno, al igual en Barranquilla. Es posible que en el mes de octubre, Barranca Bermeja tenga un torneo nacional de la categoría Sud-8. Barranca Bermeja.